¡Se creyita! ¡Se creyita! Voy a hacerle una broma a mi novio Ay, si es cierto, no tengo novio Oye, ¿no te gustaría ponerte a dieta? Pero no estoy gorda Pero caes Si te salgo en para ti es porque igual soy para ti, bebé ¡Mami, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que más te hace feliz? Juegar ¿Qué harías si te mueres mañana? Revivir ¿Qué se siente estar? Pelo Yo solo deseo que mi madre sea eterna Y la tuya, mi suegra, chiquito ¿Y ustedes qué hacen en esta cuarentena, eh? Yo Produciendo Considero que no está bien Sin embargo, ojo a esto Lo tolero, ¿saben? No se dice cuarentena Se dice Oye, te hablo desde la prisión Oigan, ¿quién la maquilló? ¿Qué dices? Esto no parece pandilla, esto parece teibolera ¿A mí qué me importa lo que tú pienses de mí? Porque primeramente ¿Qué tú haces pensando en mí? Y si me quieres comer, sígame, mi amor No como porquerías A veces víboras A veces alacranes Pero siempre venenosas Siempre Ay, esta grasa no se quita No, mato No Hoy Casi me muero Porque eso Redite Bobones No mames No mames Toca yao, no damos detalles Kiko ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de quién? ¿De parte mía? Sí está Gracias De nada Vamos a perrear la vida corta Y me dice papi Papi, sí Ok ¿Qué historia tan bonita? ¿Qué ternura? ¿Quiere que llore o qué? A veces con tan solo un saludo Puedes alegrar el día a una persona ¡Buen día vecino! ¡Cállese perra! Cuando un hombre toma agua Es porque ya tiene a otra Sígueme para más consejos tóxicos Here we go Um This is how I press it Ah, what the fuck ¿Cómo va a doler esto? Ya llegamos Otra vez I'm a boss-ass Bitch, 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 bitch I love you, baby And if it's quite alright I need you Mua If you like the way I talk Then why am I on your mind? No te pongas triste Ay, ¿por qué no? Ay, si ya no sé ¿No te sientes mejor ahora que estás reluciente? Ahora que estás reluciente Cállate Ay, ay, ay Mamá, mamá, mamá Linduras, el video oficial de Me Perdiste Ya esté disponible en mi canal de música Nunca te vayas a salir a la calle Aquí tienes todo Si te sales, te van a poner a vender chicles en la esquina La que puede, puede Y la que no Pues le empujamos también para arriba Para que vea que ella también es fabulosa Y que también puede Como chingando Valeria, estás como gordita, ¿no? No estoy gorda Estoy llenita de amor estúpido Me voy a ir por la puerta trasera Y no vas a verme ya nunca No más Verga Mira, cállate, mejor, mejor Y yo Salvate de mí, maldito Oye, Gregory ¿Te comiste todo el dulce Y no te acordaste de tu hermana? ¿Cómo que no? Sí, casi vi a Toro Pensando que venía Ya huele a Navidad Ya quiero pierna al hombro Al horno, perdón Al horno, al horno Ay, Dios mío ¿Cómo borró esto? ¿Qué pedo? Solnir, quiero No me voy a dejar No me voy la Tengo hambre No creas que no eres importante Ya volvimos Ya volvimos con esta gente loca Me quedé a agarrar mis pompis Pero como que no me hallaba Y me estaba agarrando el lomo Dije, ay, pues es que pompis no tengo Vamos a hacer un pacto de amigas Entre tú y yo No hay que ser payasas Porque la que es payasa, cae gorda ¿Y cuál es su mayor defecto, señor? Meterme en conversaciones ajenas Le estoy preguntando a él ¡Ay! 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 ¡Mamá! 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 Hoy se sale Hoy se sale Hoy se sale ¿A dónde vas a salir vos? A comprar Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí me gusta A mí me gusta Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mucha... A como ha pasado el tiempo Y la plaza todavía nos pertenece ¡Papa Esponja! Primero tienes que hacerle una pregunta ¿Ah, sí? ¿De qué color es mi calzoncillo? ¡Hola! Bye, bye, cubum, bum, tom, tom Mi cubum, bum, tom, tom, tom Pagmation, bum, tom, tom No sé por qué me deprimo Si soy bien hermosa ¡Sai fabulosa! What the fuck Ya recapacité Bye Por ahí dicen que te gustan las chicas malas Pues déjame decirte Que yo soy mala para todo Oye ¿Qué? Te amo Yo también ¿También me amas? No Yo también me amo Es chiquita Pero es buena Sí Es buena ¿Alguien me puede explicar Por qué todo el mundo parece una princesa Disney Con este filtro Y yo No Mami, no tengo sueño Y estoy aburrido ¿Jugamos a hacer una maqueta del sistema digestivo Con todas sus partes señaladas en plastilina? ¿Cómo así? No se dice tóxica Se dice ojo de loca Nunca se equivoca ¿Ok? Discúlpame ¿Cuánto tarden a ser efectuado? La base de datos de virus Ha sido actualizada ¡Ay! Me doblé la uña ¡Ay! ¡Ay! Me doblé la uña Me doblé la uña ¡Duele muy feo! ¡Ay! 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 ¡Ay!